La COE tiene la oportunidad de llegar a un pacto con los sindicatos y el Gobierno sobre la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media y si no le pedirán al Ejecutivo que lo apruebe en sede parlamentaria sin ninguna concesión. Así lo ha afirmado el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, que ha estado hoy en la capital. La COE tiene la oportunidad de cerrar un acuerdo de 37 horas y media negociado y si no, tal y como ha dicho el Gobierno, el Gobierno va a tirar por la vía parlamentaria para reducir el tiempo de trabajo y nosotros además le vamos a exigir al Gobierno que lo haga sin ninguna concesión. La legislación de los últimos años ha dificultado el acceso de las familias de clase media y baja a la vivienda hasta el punto de que se ha convertido en un callejón sin salida. Una situación agravada por la ocupación ilegal que ha contraído más la disposición de pisos para alquilar. Los expertos abogan por medidas contundentes para atajar esta situación y que la justicia no actúe de una forma tan lenta. Hay que favorecer el desalojo policial y la objetivación del concepto de fragancia para que la policía pueda entrar con seguridad para los policías porque no puede ser que los policías luego tengan el riesgo de ser acusados de allanamiento de morada porque no tienen la cobertura legal necesaria. Por lo tanto hay que amparar la legalidad, hay que no invitar a la ocupación. La Universidad de La Rioja ha concluido esta mañana la segunda y última sesión sobre vivienda, vivienda en España, sus problemas y sus soluciones. Unas jornadas que han puesto el foco en el alquiler y en el acceso a la propiedad. Expertos coinciden además que apostarlo todo por el alquiler temporal es una medida errónea. Unas jornadas sobre vivienda aquí en la Universidad de La Rioja que han tratado, que han versado sobre temas muy concretos como el control de los precios o el acceso a la propiedad. El objetivo de estos encuentros, ¿cuál ha sido, cuál era? El poder ofrecer soluciones y prácticas que puedan mejorar la situación de la vivienda en nuestra comunidad y también en nuestro país. Y es algo que desde los poderes públicos se debe amparar. ¿Se está amparando? No. Los poderes públicos han apostado a una sola carta, que es el alquiler. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que ahora con la ocupación y con los alquileres turísticos cada vez hay menos oferta de vivienda en alquiler. Claro, y las dos vías habituales de acceso a la vivienda, que era la compra-venta o el alquiler, se nos han borrado las dos del mapa. Y entonces, ¿ahora qué hacemos? Y ya hay un nuevo carril ciclopeatonal que conecta Logroño con Villa Mediana, una obra que apuesta por la movilidad sostenible y que ha contado con un presupuesto de dos millones de euros. En total, 1,2 kilómetros de carril ciclopeatonal que va desde la Glorieta de Piqueras, aquí en Logroño, hasta la calle Caballeros Templarios, en Villa Mediana. Un carril que ya están utilizando muchos usuarios que viajan a diario entre estos dos puntos y no es el único que tenía previsto el gobierno de La Rioja. De hecho, está trabajando ya para conectar también Logroño con Lardero. En unos minutos ampliamos información. Y este fin de semana les recordamos que entramos en el horario de invierno, lo que significa que los relojes se van a atrasar una hora. Mañana sábado cambiaremos la hora de todos nuestros relojes. A las 3 de la madrugada serán las 2, es decir, dormiremos una hora más. Y hablaremos también de deportes, de los partidos de este fin de semana para nuestros juntos riojanos de segunda federación. La Sociedad Deportiva Logroñés recibe el domingo en Las Gaunas a un Deportivo Aragón herido tras el zarpazo del Calahorra la semana pasada en la Ciudad Deportiva. Los blanquirrojos buscan continuar invictos y tener opción de dar caza así a Leibar B. La Unión Deportiva Logroñés viaja a Utebo el sábado a las 6 de la tarde en un duelo más que directo. Terceros contra quintos o lo que es lo mismo, tan solo dos puntos de distancia entre ambos. Por su parte, el Calahorra recibe a un Alaves B en horas bajas el domingo a las 4 y media. Ahora mismo un partido directo por la salvación que puede servir a los rojillos para comenzar a mirar más hacia arriba que hacia abajo. Por último, el Anguiano en la jornada matinal del domingo recibirá en Isla Alcolista a la Real Sociedad C, que todavía no conoce la victoria. Los serranos llegan novenos con 10 minutos. La legislación de los últimos años ha dificultado el acceso de las familias de clase media y baja a la vivienda hasta el punto de que se ha convertido en un callejón sin salida. Una situación agravada por la ocupación ilegal que ha contraído más la disposición de pisos para alquilar. Los expertos abogan por medidas contundentes para atajar esta situación y que la justicia no actúe de una forma tan lenta. Las leyes de vivienda de los últimos 17 años han impactado negativamente en el acceso al mercado inmobiliario. Cada vez que se ha hecho una norma relacionada, por ejemplo, con el mundo hipotecario o con la compra-venta o con la adquisición de la vivienda en propiedad, lo que ha pasado es que se ha ido excluyendo a las familias de clase media, media-baja y baja del acceso a la vivienda en propiedad. Esto ha tenido su impacto negativo en el mercado del alquiler. Lo que han hecho es contraerlo aún más, dificultarlo aún más. Y ha llevado a las familias a un callejón sin salida. A tal punto que en 2022 las familias españolas estaban más sobreendeudadas a causa de la vivienda que en los peores años de la crisis. Es decir, en 2009, 10, 11, los años de los hombres de negro, intervención del Estado, intervención de la economía. Bien, pues entonces aún estamos mejor entonces que en 2022. Una situación agravada por un notable aumento de la ocupación ilegal. Está a punto que se puede llegar a plantear si la regulación que se ha dictado en los últimos años en esta materia está convirtiendo la ocupación en un medio para la satisfacción del derecho a la vivienda. Y una justicia lenta. Sobre todo las medidas cautelares tienen que ser rápidas para que el ocupante ilegal no pueda utilizar esa lentitud de la justicia para estar dos años gratis en una vivienda. Una ocupación ante la que hay que actuar con contundencia. A un ocupante ilegal se le desaloja. Y respecto a la vivienda social... Eso, digamos, a la larga o a la media es insostenible, como se ha demostrado en todos los países donde tienen un stock grande, digamos, de vivienda social de alquiler. Lo que hay que hacer primero es hacer un ecosistema legal en el cual el mercado funcione de tal manera que haya vivienda para todo el mundo. Teniendo en cuenta que no se espera que a corto plazo bajen los precios de los pisos. Porque asegura este experto, mientras no haya una reflexión profunda de la situación, nada va a cambiar. El acceso a la vivienda, el control de los precios o la ocupación y los desahucios son algunos de los temas precisamente que se han tratado en la segunda y última sesión de las jornadas de vivienda que se han llevado a cabo en la Universidad de La Rioja. Los expertos han analizado con preocupación que desde la Administración se apueste todo por el alquiler temporal. Íñigo Sánchez. Unas jornadas que han radiografiado la situación de la vivienda en nuestra comunidad, también en nuestro país. Y que también han detallado las malas prácticas que se están llevando a cabo, como puede ser el apostar sin freno por el alquiler temporal y no aportar medidas por la propiedad privada. Además, temas como la ocupación, el desahucio o los pisos turísticos han tenido lugar en estas sesiones. El acceso a la vivienda y el control de los precios, dos de los principales temas que se han abordado en estas sesiones que han concluido hoy en la Universidad de La Rioja. La situación para los expertos es preocupante. Pero realmente estamos en una situación de salarios muy bajos de los jóvenes, que son los que tienen que acceder a la vivienda, precios muy altos, tanto de la compra como del alquiler, y por lo tanto el panorama no pinta bien. Pero desde luego lo que se está haciendo de los poderes públicos no ayuda a mejorar. Es verdad que yo siempre digo lo mismo, lo más importante para resolver el problema de la vivienda, que es llenarle a la gente el bolsillo de dinero. El principal de los problemas señalan el apostar por medidas cortoplacistas al alquiler temporal y ninguna hacia el acceso a la propiedad privada. Y es algo que desde los poderes públicos se debe amparar. ¿Se está amparando? No. Los poderes públicos han apostado a una sola carta, que es el alquiler. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que ahora con la ocupación y con los alquileres turísticos cada vez hay menos oferta de vivienda en alquiler. Claro, y las dos vías habituales de acceso a la vivienda, que era la compra, venta o el alquiler, se nos han borrado las dos del mapa. Y entonces, ¿ahora qué hacemos? También se han abordado temas como la ocupación, los desahucios y los pisos turísticos. Gonzalo Capellán ha recibido este mediodía al secretario general de UGT Nacional, a Pepe Álvarez, que ha llegado acompañado al Palacio de Gobierno con Jesús Izquierdo, el secretario regional del sindicato aquí en La Rioja. En este acto han estado también presentes el consejero de Hacienda, Alfonso Domínguez, y la consejera de Economía, Belinda León. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha estado en Logroño hoy para celebrar una asamblea de delegados y delegadas y ha inaugurado una exposición de Nicolás Redondo en la Casa de los Periodistas. La jornada laboral de 37 horas y media se implantará aunque la COE no quiera llegar a un acuerdo. Así lo ha afirmado hoy Pepe Álvarez en Logroño. La COE tiene la oportunidad de cerrar un acuerdo de 37 horas y media negociado y si no, tal y como ha dicho el Gobierno, el Gobierno va a tirar por la vía parlamentaria para reducir el tiempo de trabajo y nosotros además le vamos a exigir al Gobierno que lo haga sin ninguna concesión. Pepe Álvarez asegura que hace más de 40 años que no se toca la jornada máxima en España. En el entorno de países de la Unión Europea con los que nos sentimos identificados desde el punto de vista de Producto Interior Bruto, desde el punto de vista de Estado del Bienestar como país, somos el que tiene la jornada de largo más larga. Si además resulta que estamos planteando 37 horas y media sobre 40, pero en realidad estamos planteando bajar de las 38,2 que hay en estos momentos de media en el país a las 37 y media, pues creo que son razones más que sobradas. Argumentos que trasladarán en reuniones a las diferentes fuerzas políticas representadas en el Congreso. Y hoy hemos conocido que el paro en La Rioja subió en 1.700 personas en el tercer trimestre del año, lo que supone un 11,74% más y sitúa el número total de parados en 16.400. Según la encuesta de población activa, la tasa de paro se sitúa en el 10,22%. En cuanto a los ocupados, la cifra al finalizar ese tercer trimestre del año era de 144.500, unos 1.700 menos que en los tres meses inmediatamente anteriores, es decir, un 1,18% menos. Con respecto a hace un año, los ocupados en la comunidad son 3.400 menos con un 2,27% de descenso. La tasa de actividad se sitúa, por lo tanto, en el 58%. Pepe Álvarez también se ha referido a los datos de la EPA y ha afirmado que este país se encuentra en una situación económica positiva y que eso tiene que ver con las políticas que se han llevado a cabo en los últimos años. Situación muy positiva y creo que tiene que ver con las políticas que se han desarrollado durante los últimos años. La subida del salario mínimo interprofesional, la subida de las pensiones, la estabilización en el empleo, que creo que son elementos que han fortalecido de manera muy importante la economía española. 21,8 millones de cotizantes a la Asunción Social creo que es un récord muy importante que demuestra que estamos en un buen camino. Iñigo Errejón sigue siendo el protagonista de la actualidad nacional. Minutos después de conocerse su decisión de abandonar la política, se formalizaba en comisaría una denuncia contra él por tres delitos de índole sexual. ¿Qué se sabe de esta denuncia, Leticia? Según el relato de Elisa Muliá ante la policía, Iñigo Errejón la agredió hasta en tres ocasiones en la misma noche de septiembre de 2021. Según cuenta ante la policía, los hechos sucedieron en un ascensor, en una habitación y también en la vivienda de Errejón. Sin embargo, el delito más grave, la agresión más grave, tuvo lugar en la habitación de una fiesta a la que asistieron juntos. Según su relato, tras cerrar el pestillo, Errejón habría besado a la víctima, la habría realizado tocamientos y también habría intentado mantener relaciones sexuales con ella. Todo sin el consentimiento de la mujer que, según relata ante la policía, se encontraba absolutamente paralizada por lo que estaba sucediendo. Los hechos se repitieron también en la vivienda de Errejón hasta que finalmente la víctima pudo huir de la vivienda. La policía se encuentra ya investigando esta denuncia. Que caiga todo el peso de la ley sobre los agresores. Así de contundente se mostraba la ministra de Igualdad. Tiene que ser valiente y tiene que dar la cara y tiene que reconocer si ha hecho efectivamente tanto daño. Tiene que reconocerlo y enfrentarse a la justicia, enfrentarse al proceso y enfrentarse a la aplicación de la ley. Lo que espero es que caiga todo el peso de la ley. También recordaba que el miedo y la vergüenza están cambiando de bando. Quien se tiene que sentir avergonzado y acorralado es el agresor, el presunto agresor, desde luego las víctimas en absoluto. Desde el PP y también desde Vox señalan a sumar por su silencio cómplice. Sabían y callaron, aseguran. No solo la responsabilidad política, en mi opinión, le tiene que alcanzar a Íñigo Rejón sin perjuicio de las responsabilidades que tenga que afrontar, sino que la responsabilidad política alcanza directamente a Yolanda Díaz y a Mónica García porque parece bastante difícil creer que no sabían nada. Sin embargo, su líder Yolanda Díaz solo se limita a apoyar a las víctimas. A todas las mujeres que han dado un paso adelante y han formulado las denuncias que han formulado, creo que no solamente que apoyarlas, sino que hay que acompañarlas en todo lo que sea menester. Y mientras, Irarrego, ministra y miembro de Izquierda Unida, culpa al machismo. Pues hay que reconocer que las estructuras machistas, las estructuras patriarcales, están presentes en todas las organizaciones. Las organizaciones de izquierdas también forman parte de la sociedad y digo que creo que nos toca revisarnos. Este caso ha removido los cimientos de la política española y parece que seguirá marcando la actualidad en los próximos días. A pesar de los miedos o la información con la que se cuenta hoy en día, las infecciones de transmisión sexual no paran de crecer. Esto se debe en parte al miedo que se ha eliminado algunas infecciones clásicas como el VIH. Los expertos recomiendan poner medidas de protección ante unas infecciones que pueden llegar a ser peligrosas e incluso en algunos casos mortales. Las infecciones de transmisión sexual siguen desbocadas. Las infecciones de transmisión sexual están aumentando en toda España y por supuesto en nuestra comunidad autónoma. Sobre todo en el caso de los hombres jóvenes que mantienen sexo con otros hombres. En primer lugar, cada vez se mantienen mayor número de relaciones sexuales y con diferentes parejas. Pero también el miedo que se ha perdido a algunas de ellas. Como por ejemplo el VIH que hace muchos años podían producir la muerte del paciente pero que hoy en día se han convertido por suerte en enfermedades crónicas. Infecciones clásicas como la gonorrea sube a nivel nacional un 42% pero no es la única. Bueno, pues a tenor de los datos y de las diversas comunidades autónomas probablemente todas pero las clásicas gonorrea, sífilis, clamidia son las que más han aumentado. Infecciones muchas veces infravaloradas. Una vez que los pacientes las contraen y si no son adecuadamente tratadas pueden producir problemas crónicos como dolor pélvico, infertilidad o incluso enfermedades cardiovasculares graves. Incluso en grados extremos podrían llevar hasta la muerte. Para evitarlas En primer lugar, pues la abstención sexual siempre que sea posible y cuando el paciente decide que no es una opción para ellos pues por supuesto emplear los diversos preservativos. Y es que la prevención es la mejor fórmula para evitar contraerlas. El gobierno de La Rioja será sede de una unidad de ensayos clínicos con medicamentos innovadores enfocados contra el cáncer. Una unidad de referencia en todo el norte de España y que dará comienzo a partir de 2025. Todo ello gracias a un acuerdo que ha alcanzado el gobierno con The Star Center for Cancer Research. Esta unidad de ensayos clínicos en fases tempranas va a comenzar su actividad en el año 2025 en el Centro de Investigación Biomédica de La Rioja y va a posicionar a nuestro sistema público de salud, al riojano, en la vanguardia del desarrollo de tratamientos oncológicos. Yo quiero destacar que esta unidad de ensayos clínicos con medicamentos innovadores va a ser de vanguardia. La Universidad de La Rioja celebraba esta semana un ciclo sobre derechos humanos organizado por la Cátedra de la UNESCO. Durante estos días se ha escuchado la experiencia de tres activistas de México, de Venezuela e Irán. Lorenz Salé narraba así su experiencia como preso en Venezuela. Lorenz Salé vive en España desde 2018. A él le gustaría vivir en su país Venezuela pero tras liderar el movimiento estudiantil Operación Libertad y exiliarse a Costa Rica y Colombia fue extraditado a su país y encarcelado durante cuatro años en un penal al que llaman La Tumba. Creo que lo más difícil de defender los derechos humanos es que tienes que jugar en el terreno político. siendo un dirigente político siendo un defensor de derechos humanos y no un dirigente político. Contó su experiencia a una sala que compartió con él la amargura de lo que se vive en las cárceles del país. Lo que ha pasado en Venezuela es que la tortura y la persecución política lejos de ser algo que se ha ido superando es algo que se ha ido profundizando y en este preciso momento en esas celdas hay niños. Hay niños. Así se pone de relieve en un informe de Naciones Unidas. Y este informe publicado el 14 de octubre de este año de la Misión Internacional Independiente donde se documentan una parte de las detenciones de 158 niños y niñas 130 niños y 29 niñas que durante o después de las protestas fueron acusados estamos hablando menores de edad de graves delitos como terrorismo. En 2017 todavía preso Lorenz Salé recibió el premio Saharoff que se concede a personas que han dedicado sus vidas a la defensa de los derechos humanos. Premio que han recibido celebridades como Nelson Mandela o las Madres de la Plaza de Mayo. Esta mañana se ha inaugurado un nuevo carril ciclopeatonal que conecta Logroño con Villa Mediana de Iregua una obra que apuesta por la movilidad sostenible y supone un paso adelante en la conectividad del Logroño con las localidades vecinas. La actuación ha contado con un presupuesto de 2 millones de euros. Es un carril para bicicletas y peatones de 1,2 kilómetros de distancia que conecta la Glorieta de Piqueras aquí en Logroño con la calle Caballeros Templarios en Villa Mediana. Una intervención importante decía el presidente del gobierno Gonzalo Capellán ya que es una apuesta por la movilidad sostenible por la mejora de la seguridad vial y una forma de facilitar la conexión entre Logroño y los núcleos urbanos de su entorno y es que además no es una actuación aislada el gobierno está trabajando ya para conectar Logroño con otros puntos como puede ser Lardero. Este nuevo carril ciclopeatonal no es más que el inicio de una serie de actuaciones cuyo fin es conectar la capital riojana con las localidades de su entorno. Esta actuación no es una actuación puntual o aislada sino que debemos verla como la que ya estamos desarrollando también en proyecto para conectar de nuevo Logroño con otro de los grandes núcleos urbanos del entorno como es Lardero también el carril ciclopeatonal entre Lardero y Alberite y eso se va a ir complementando a futuro incluso con nuevas intervenciones. En Villa Mediana han celebrado la llegada del carril aunque esperan que la conexión llegue en breves hasta el casco urbano. Estamos a la espera de que el Ministerio de Transportes dé luz verde ya a esa pasarela que nos va a permitir conectar el carril bici que acabamos de inaugurar con el que el ayuntamiento ya está trabajando para ampliar nuestro camino de caballeros templarios. Algo en lo que ya están trabajando. Logroño va a ahorrar 171.000 euros anuales después de ajustar las potencias energéticas contratadas a los consumos reales. Ahora mismo el consistorio tiene en torno a 600 contratos de energía con una potencia total en torno a los 14 megavatios. Lo que se ha hecho es reducir a 4 megavatios lo que supone una disminución de en torno a un 28% en el gasto. Simplemente ajustamos las potencias de los contratos a la potencia real que estamos gastando. Esto se hace mediante un logaritmo esto no se había hecho en la casa creemos que es muy importante porque estamos pagando 171.000 euros más de las arcas municipales que no es necesario. Este fin de semana se celebran las fiestas de las fallas en el parking del Muro del Rebellín en Logroño donde hay ya instalada una carpa y una falla. Multitud de actos festivos hasta el domingo 27 de octubre que los valencianos afincados aquí en La Rioja esperan celebrar si el tiempo lo permite. Este fin de semana hay fallas en Logroño la casa de Valencia celebra su decimoquinto aniversario con tres jornadas falleras que comenzarán esta tarde a las 7 con la inauguración del casal fallero y la imposición de la última pieza de la falla que ven a mis espaldas por parte de la fallera mayor una falla que se quemará en la cremán el domingo por la tarde y que marcará el final de las fiestas. Para nosotros este año es muy especial la falla porque no la ha hecho un artista fallero lo hemos hecho entre distintas asociaciones de aquí de Logroño y bueno pues es totalmente casera que decimos como se hacía antaño antes de que las fallas fueran tan como son ahora tan profesionales. A ver la quema de la falla se va a hacer igual aunque llueva lo que es la mascleta va a depender mucho de cómo comience la mañana si la mañana está como hoy directamente ni se monta si la mañana parece apaciguado o parece que puede parar se monta y luego llegando al momento del disparo se decide qué partes se disparan pero algo de la mascleta en Valencia ya no se ha pasado si que se llega a disparar a las dos de la tarde pero la crema la haremos de todas todas. Bueno y este fin de semana les recordamos también que entramos en el horario de invierno eso significa que los relojes se van a atrasar una hora mañana sábado cambiaremos la hora y por lo tanto lo haremos a las 3 de la madrugada serán las 2 es decir dormiremos una hora más aún así atención porque el cambio puede tener un efecto negativo en el sueño. Hay dos hormonas que están afectadas sobre el cambio de hora que son el cortisol y la melatonina la melatonina es la que un poco nos induce al sueño y sí que puede haber alteraciones en la higiene del sueño procurar tener unas rutinas muy estables seguir pautas de higiene del sueño para reducir la afectación del sueño porque sí que es un componente que afecta bastante a nivel emocional El sábado será una jornada parecida a la de hoy con temperaturas más bajas por lo tanto tendremos cielo nuboso con probabilidad de precipitaciones débiles temperaturas en descensos con máximas que rondarán los 13 grados y las mínimas en torno a los 5 grados el domingo será también una jornada muy parecida con probabilidad de precipitaciones débiles también temperaturas sin cambio tal vez un poquito más altas llegando el domingo hasta los 14 los 13 grados de máxima nos despedimos lo hacemos con la música del pianista flamenco Dorantes que actúa esta noche en concierto en Riojaforo en el artista bien acompañado de Leonor Leal al baile y de Sergio Fargas a la percusión con su arte flamenco nos despedimos llega ahora a continuación nuestro compañero de deportes Rubén La Parra de la percusión Hola, ¿qué tal? En Deportes vamos con los partidos del fin de semana para nuestros conjuntos riojanos. La Sociedad Deportiva Logroñes recibe el domingo en Las Gaunas a un Deportivo Aragón herido tras el zarpazo del Calahorra la semana pasada. Los blanquirrojos buscan continuar invictos y tener opción de dar caza así al Eibarbe. La Unión Deportiva Logroñes viaja a Utebo el sábado a las 6 de la tarde en un duelo más que directo. Terceros contra quintos, o lo que es lo mismo, tan solo dos puntos de distancia entre ambos. Por su parte, el Calahorra recibe a un Alaves B en horas bajas el domingo a las 4 y media en la planilla. Ahora mismo partido directo por la salvación que puede servir a los rojillos para comenzar a mirar más hacia arriba que hacia abajo. El Anguiano en la jornada matinal del domingo recibirá en Isla Alcolista a la Real Sociedad C que todavía no conoce la victoria. Los serranos llegan novenos con 10 unidades. Por último, el Alfaro viajará a Tierras Vizcaínas para medirse al Arenas Club a las 5 y media de la tarde del sábado. En polideportivo, el balomano Logroño La Rioja regresa al Palacio de los Deportes con un gran debe, ganar. Para ello, esta jornada la piedra en el camino es a Naitasuna. Los navarros llegan en horas bajas con tan solo tres puntos y en puestos de play-out. Por su parte, los frangivinos son octavos con seis puntos o lo que es lo mismo, tres victorias y todas lejos de la capital riojana. La afición necesita ver ganar ya a su equipo en casa y este fin de semana los hombres de Miguel Velasco son favoritos para ello. Cerramos el repaso deportivo esta semana con el Ocísaro Rioja a voley que viaja a Socuellamos para medirse al Kiele. El próximo sábado, a partir de las 18 horas, dos puntos y cinco posiciones separan a las carreras de las Socuellaminas. Se prevé un partido de lo más igualado, donde las locales no han logrado todavía ganar en casa, pero donde han sumado un punto en cada encuentro ante rivales complicados como son el Heidelberg y el Esquimo. Las chicas de Ester López buscan resarcirse del partido el fin de semana pasado en el ferial ante Saire Meiser y mostrar una nueva versión mejorada para traerse los tres puntos para la capitán del Rioja. Esto ha sido todo por hoy y por esta semana. Que disfruten del fin de semana. Adiós. ¡Gracias!